ah ok mi hermano sabe esto y aquí cero y luego le da a 30 y mi hermano sabe esto aquí así en 230 00 le va a dar a iniciar cuando llegue el tiempo a 230 ahí le va a sonar entonces aquí en cero cero aquí en dos no tiene por segundo si dos y segundo 30 ok entonces usted lo va a poner y ayuda contando cuando llegue a 2 a 0 automáticamente va a sonar y termina para reiniciar a cero cuando ya paguen el otro soledad aquí ven y luego comenzaron luego el otro acá y luego comenzar ok estamos ríos de chicos azules estamos listos a rojos vaya inicia desde el muro escucharon o sea quien va a ser primero ok micopeludo recuerde aquí el tiempo es nomás para ver si llega antes que sea nulo o no no importa si llega el azul antes que ustedes no sino cuánto llegan ok comenzamos vamos vamos jajjaja Vayan preparándose Equipo azul Vayan preparándose Que ahí les viene el mico Viene a subir la escalera Se engancha Se agarra Sube Si lo votan, punto nulo Si lo votan, punto nulo Si pasa, punto para el rojo Yo Ok Tiempo Y vamos a ver si lo hizo antes de 2.30 Punto para el rojo Johanna ¿Cuánto? 58 segundos Ah, quedaron 58 segundos O sea, lo hizo en 1.32 Ok 1, no 2.50 Quedaron 58 O sea, casi un minuto 1.28 lo hizo Ok Ok No, 1.32 1.32 Vaya Entonces 2.50 1.32 Y quedaron 58 Así creo que es Vaya Entonces Siguiente Por favor Del equipo rojo ¿Quién es? Papachuca Y Alpito Ay papá Ay niño Y supuestamente Ay papachuca Según yo Ya iba a estar al otro lado Hijo Ay A este si ya estuvo Que lo votaron Camarada Ya no aguanta Ya no aguanta Ya no puede Solo quiero leer a la Fátima Cómo llega aquí Vamos a ver Sube Y los azules Se preparan Nada No le hacen nada Nada Abby Más atrás Alejandra Más atrás Más atrás No 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 Así está bien Espérense Y Y Pasa Papachuca Lo hizo en menos de Dos y medio Un minuto Falto Un minuto y medio Ok Ok Entonces Punto para los rojos A continuación Siguiente Concursante ¿Quién será? ¿Quién es? Javier Ok Alpito Vamos 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 Yo creo que si ven las unas. Vamos a ver si logra subir. Subió. Y vienen los pelotazos. ¡Duro, duro, duro! ¡No, agua no, diablo! ¡Agua no! ¡No! No, más atrás, Alejandra, más atrás, más atrás, más atrás, más atrás, se le zafoneó. Y le pegaron, otra, 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 nada, y pasó. ¡No! ¡Ok! Tres puntos para el rojo. Por el momento. Vamos a ver. Siguiente, Don Pei. Armando. ¡Al pitazo! ¡Vamos, Hernando! ¡Ah, ya vino el sapo, pues! Estaba desesperado el sapo, pero ni se... Primera vez que viene a esta hora temprano. ¡Dale, gordo! ¡Vamos, Hernando! Vamos a ver si podemos meter al sapo y al chele, miren. Al chelito aquel. ¡Dale! Lleva las manos así, le 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 lleva las manos así, ¡qué gordo te ves, Armando! ¡Bótenlo, pues! ¡Bótenlo, pues! ¡Bótenlo, chaparro, enano! ¡Bótenlo, tírenlo, tírenlo! ¡Uh! 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 Ajá, para que veas la hora que sale. ¡Bótenlo, bótenlo, bótenlo! ¡Bótenlo, tírenlo, tírenlo! ¡Fuerte, fuerte! ¡Duro! ¡Uh! ¡Uh! ¡Y! 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 ¡Pasa! ¡Ok! ¡Punto para los rojos! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡Siguiente! ¡Ok! ¡Sapo! ¡Le quería entrar! ¡Convencete al Chelito entonces que le entre y dice uno y uno a cada grupo! ¡Al Chele! ¡A Toño! ¡Vaya! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Siguiente! ¡Alejandro! ¡Sugar! Tiene que estarse cargando, supongo. ¡Ahí está bonísimo! ¡Venite! 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 Ya no aguanta, ya no aguanta Los rojos que ya pasaron se van quedando aquí a este lado Ya no se vayan por allá Vamos a ver si logra pasar Veamos si logra pasar Viene lo más difícil Tiempo, tiempo Tiempo, tiempo Giovanna, tiempo Faltan 34 segundos No lo dejen llegar No lo dejen llegar No lo dejen llegar No lo dejen llegar Y Y Llegó Ok No lo dejen ¡No!